Reforma fiscal. Ya no hay reforma fiscal. El tema sale del escenario. El presidente el fin de semana dio la grata y afortunada información de que el proyecto de reforma fiscal o de modernización fiscal ya no va. El presidente así lo dio a conocer. Amigas y amigos. Él lo dio a conocer. Y eso quita presión. Evita el sensacionalismo y hace que la gente se relaje. Se relaje. Y ya todo ha vuelto a una relativa normalidad en el país. Después de una semana de mucha tensión por el proyecto de reforma. Bueno, pues acá en San Francisco de Macorís no tenemos tranquilidad. Todo el mundo ya está tranquilo en el país. Los cacerolazos terminaron. Las vistas públicas, los comentarios, los titulares sobre la reforma terminaron. Y aquí en San Francisco se había hablado de una huelga por la reforma. Y entendíamos que inmediatamente el proyecto de reforma quedará sin efecto. También la huelga quedaría sin efecto. Pero no es así. Aquí la huelga se mantiene para el día 28 y el 29 de este mes. Huelga 28 y el 29 de este mes. Amigas y amigos televidentes. Una locura. Una locura. Y hago el llamado a los organizadores de este paro, de esta manifestación para que reflexionen en tal sentido y dejen sin efecto el llamado. Aquí la gente está harta, está cansada. Venimos de mucha tensión, mucha presión por el proyecto de reforma. Afortunadamente, el presidente puso el oído en el corazón del pueblo. El presidente Abinader se ha caracterizado por ser un presidente sensible que piensa en la gente. Y ya nos quitó ese dolor de cabeza. Entonces, nosotros le pedimos a los organizadores de este paro que están en pantalla que por favor también pongan el oído en el corazón del pueblo y dejen el llamado a huelga para otra ocasión. No nos merecemos más incertidumbre, más tensión. Queremos trabajar, queremos estar tranquilos. Además, con esta huelga no vamos a conseguir nada. La huelga pautada para el día 28 y 29 de este mes de octubre es una real pérdida de tiempo. Además de que es una huelga injusta y cruel en estos momentos. Es una huelga inoportuna. ¿Por qué? Porque nosotros, los franco-macorizanos, los dominicanos, necesitamos un respiro, miro, necesitamos tranquilidad. Ya la presión más fuerte nos la quitaron. Por ahora, pues, vamos a colaborar con la salud mental de los franco-macorizanos. Porque en la única provincia, en el único municipio que se está hablando de protesta, de manifestaciones, de paralizaciones, es acá, en San Francisco de Macoriz. Entonces, reitero el llamado para que cese este deseo, esta iniciativa de desorden en San Francisco de Macoriz. Es cierto que hay reivindicaciones que hay que cumplir. Es cierto que en múltiples ocasiones las autoridades se han comprometido a resolver problemáticas y no lo han hecho. Pero este no es el momento para una huelga. No es el momento. No va a resolver nada. Y reitero, el llamado es inoportuno y cruel. Veamos, señor director. En los distintos acuerdos que hemos firmado con las autoridades y que no han sido cumplidas. Los moradores de los sectores Pista Nueva, Mamá Tingo, Profesor Juan Bo, Nuevo Amanecer, Los Epinos, Las Zonas Aledañas, Pillo Hortensia, Pilla Real, La Colina Segunda Etapa y muchos más sectores. Estamos todavía esperando que las autoridades cumplan con los acuerdos que han llegado con nuestras organizaciones. Además, nosotros tenemos firmado un asentamiento agrario que las autoridades no han cumplido. Nosotros, si las autoridades no desestiman los desalojos que tienen en agenda, entonces, esa huelga no se la despinta nadie. A la vez, el hecho de que el presidente Luis Abinader haya retirado el paquetazo fiscal no quiere decir que no intente de nuevo. Lo dijo así y por lo tanto, nosotros estamos llamando al pueblo también a mantenerse vigilante porque no creemos que vaya a poner su cuchillo de carnicero sobre los sectores populares y que vayan a buscar componentes con algunos sectores para luego reformular ese paquetazo y reintroducirlo. Entonces, para este jueves, a partir de las 5 de la tarde, nos estamos reuniendo en el Parque Los Espínolas donde invitamos a todo el pueblo aquí en Pasola, en bicicleta, en motores, en vehículos, nos acompañen en una caravana motorizada que realizaremos para agitar la huelga popular como preludio de esa gran huelga y vamos a contar a la vez con la presencia de distintos pueblos, dirigentes de distintos pueblos de la coalición de Cibao que vienen a expresar las acciones que van a realizar en apoyo a la huelga popular del próximo 28 y 29. Así es que a las autoridades que entiendan que estamos viendo al diálogo pero que no están viendo el reloj y le va a coger la hora porque a partir de viernes ya no habrá posibilidad de diálogo. Tienen tiempo para hacerlo ahora y si no lo hacen entonces la huelga no se la depinta a nadie. Así es que llamamos a todo el pueblo a ponerse de cara a esa gran huelga. Bueno, ahí están las declaraciones de los organizadores de la protesta de la huelga. Hablamos del colectivo de las organizaciones populares y otras entidades, otros grupos. Huelga lunes 28 y martes 29. Qué locura, mi amigas y amigos. Ellos dicen en su intervención que la reforma fiscal ha sido suspendida pero que no despinta que la realicen más adelante. por Dios. Pero esperen que se hablan de hacerla. Pero bueno, el paro hay que hacerlo de todos modos y que nos lleve el diablo a todos. que nos lleve el diablo